¿Cómo manejar el enojo? Ese es uno de los temas importantes de la vida diaria que tenemos. Donde hay más de dos personas, hay una multitud. Pero ya con dos personas, triunfar en una relación, tenemos que aprender a manejar los conflictos, que ese es otro tema que en su momento lo manejaremos. Pero el enojo, el chacorta, que hemos hablado en la primera parte, hoy vamos a continuar cómo manejar el enojo y triunfar en nuestras relaciones. No te vayas. Hola, ¿qué tal queridos amigos? Es un placer estar con ustedes en la segunda parte de cómo manejar el enojo. Ya vimos una primera entrega, pues alguna información interesante. Hoy vamos a ver algo más también, que es la segunda, y no te pierdes la tercera con el favor del cielo. Vamos a empezar hablando de la ira. La ira tiene un concepto sencillo. ¿Cuántas veces te ha pasado que has llegado a un punto de ira? Oye, ¿pero qué es la ira? Es cuando te enfadas, pero de una manera muy violenta, en que pierdes el dominio propio. Y pues en ese momento que tú pierdes el dominio propio, pues cometes violencia, posiblemente con palabras, o con acciones, o con las dos. Ya cuando estamos hablando de ira, realmente estamos hablando de un extremo en lo que está pasando. Tú y yo tenemos que aprender esto. Actuar o reaccionar, ¿sí? Cuando nosotros actuamos, estamos actuando, ahora sí que enfrentando la situación, resolviendo el conflicto, con sabiduría, con dominio propio, por supuesto, actuando en luz, en amor, teniendo el control. Pero una persona que reacciona, pierde el control totalmente, sus emociones dominan la situación. Entonces, van corriendo más rápido las emociones, y la manera consciente de estar consciente de lo que está pasando, llega después. Entonces, las emociones ya dijeron, platearon y destrozaron. Pero, cuando ya llega la conciencia, ¿qué hice? ¿qué dije? Y se arrepiente la persona. Pero no basta con arrepentimiento, porque se arrepiente, pero al rato vuelve a lo mismo, y dice, es que estoy batallando y no he logrado esto. Y por esta razón, lamentablemente, muchas parejas han, pues, terminado su relación. Noviazgos, parejas o matrimonios. Bien. Ahora, hablando de la ira, que es un enfado muy violento, en donde pierdes el dominio propio, cometes violencia verbal, de palabras o de acciones o de las dos, pues, bien, la cuestión no es caer en la ira. Yo quiero mencionarte algunos consejos que están en la Biblia, y que creo que vale mucho poner atención en esos consejos. Y dice Santiago, que es un libro muy, muy bueno, que yo recomiendo que lo leas. Santiago, del 1 al 19 al 20, dice, mis queridos hermanos, tengan presente esto. A mí me encanta lo que dice aquí Santiago. Dice, todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Pues, la ira humana, y aquí ya está hablando de la ira, dice, pues, la ira humana no produce la vida justa, es decir, acciones de luz, acciones de amor. Bueno, una persona que cae en la ira, todo lo contrario, violencia. Dice, no produce la vida justa que Dios quiere, que la creación, el universo. Bien, entonces dice que debemos ser, estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Estamos hablando del enojo, que es el tema, cómo manejar el enojo. Pero aquí dice, pues, la ira humana, ya estamos hablando cuando ya la persona pasó a un momento de descontrol. Ya está reaccionando, ya no hay control, no está actuando. Tú y yo debemos actuar con sabiduría. Recordemos que la sabiduría, lo hemos platicado, pero pues no está por demás volverlo a recordar. La sabiduría es cuando tú tienes su información, mucha gente lee libros, escucha podcasts, escucha audiolibros, conferencias, seminarios, o sea, tiene mucha información. Lo importante es que lo puedas comprender. Es decir, que baje toda esa información más a lo más profundo de nuestro ser, de nuestra alma. Cuando nosotros comprendemos esa información, lo empezamos a aplicar. Lo comprendes y lo haces. Tú no vas a hacer algo que no comprendes. Entonces, información, viene la comprensión y hacerlo. ¿Por qué? Entonces, vienen tres pasos. Información, comprensión, hacerlo. Porque, ¿de qué sirve que tengamos tanta información y no lo estamos haciendo? De nada. Seguimos igual que hace 30, 40 años, la edad que tengas. Información, comprensión, acción. Información, comprensión, acción. Ahora, si nosotros sumamos información más comprensión más acción, es decir, practicas lo que aprendiste, lo que comprendiste, eso nos da un resultado final. Sabiduría. Y si nosotros hacemos sabiduría, significa que sabemos qué hacer, cómo hacerlo y en qué momento hacerlo. La sabiduría, que es un conocimiento ya arraigado en nuestro ser, ¿sí? Como una virtud. Cuando viene una situación, un conflicto, tenemos el control y actuamos en sabiduría o con sabiduría. Y ahí está la diferencia porque nosotros podemos actuar ahora sí que, o reaccionar, quise decir, más bien, reaccionas, pues por supuesto que no hay sabiduría por esa violencia física, verbal y tantas cosas, ya no hablas, dejas de hablar a las personas, viene la venganza, en fin, ahora va la mía. Todo eso es reacción. Y esa reacción pues va a traer más reacciones en la otra persona y se hace un caos y pues el caos trae destrucción. Y esa es la razón de que pues muchas familias se destruyen. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Actuar con sabiduría. Información más comprensión más acción, practicar lo que he aprendido. Y cuando yo estoy practicando lo que he aprendido constantemente, 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 ¿qué es lo que voy a obtener? Sabiduría. Voy a saber qué hacer. ¿Sí? Y te vas a empezar a autoconocer también. La sabiduría te ayuda a conocerte a ti mismo. El autoconocimiento te empodera. El conocimiento te da poder, pero el autoconocimiento te empodera. Conocerte más, saber qué áreas son las que necesitan más fortaleza, qué áreas son las que más necesitan atención y qué áreas que están fuertes ponerlas más fuertes. Todos los días ese aprendizaje. En esta vida, quiero decirte que en esta vida cada alma tiene su propio camino. Cada alma. Y por eso tenemos una vida diferente, por supuesto, porque cada alma tiene su propio camino. Pero ahí te va. El camino que cada alma tiene está lleno de problemas. Lleno de problemas. Dice, oye Ernesto, esas noticias no me agradan. Bueno, ¿quieres que te esté diciendo mentiras o te digo cómo es el asunto? Pero hay solución. Todo tiene solución. El camino que tú tienes, el que yo tengo, son diferentes. El tuyo tiene muchos problemas en el camino. El mío también. Pero esos problemas nos van a ayudar a crecer. a evolucionar. Nosotros hemos venido a esta vida a dar solución a esos problemas, a lo que están en nuestro camino. Por eso cada familia, más bien, cada persona, quise decir, tiene su propio camino, cada alma, que tiene que resolver para crecer y evolucionar. Entonces, ¿a qué vinimos a esta vida? Entre muchas de esas cosas vinimos a resolver problemas. Pero tenemos que hacerlo con sabiduría y ahí es que en ese camino tenemos que actuar con sabiduría. No reaccionar, porque si nosotros reaccionamos ante un problema que está ahí ya programado, que está ahí en el camino, en nuestro camino, pues una reacción va a generar más problemas. En lugar de decir, bueno, vamos a, por un número, no es que así viene. No, se me ocurre nada más. Que el camino de nuestra vida son 10 problemas que debemos resolver, es la tarea a la que vinimos. Pero en el primero reacciono, y en lugar de eliminar y me quedé en 9, ahora tengo 11, el que estaba más otro. Imagínate si en lugar de ir bajando y yo creciendo, porque esa es la idea, cada vez que resuelvo un problema actuando con sabiduría, con amor, porque la sabiduría y el amor caminan juntos, voy eliminando, escucha esto, el problema y yo voy creciendo. Entonces, si yo voy creciendo en amor, en luz, porque esos problemas me están ayudando, estoy evolucionando. Pero, si en esa situación que estoy viviendo, en lugar de actuar con sabiduría, en amor, en luz, estoy reaccionando con miedos. El miedo es la raíz de toda la maldad. Entonces, si yo estoy reaccionando con miedos, camino en oscuridad y en lugar de eliminar y de crecer, eliminar problemas y yo crecer, la persona se estanca y aumentan más los problemas y más caos. Y una cosa es actuar con sabiduría, actuar en amor y en luz, porque los problemas no se van a acabar, ahí están ya. pero yo voy caminando así como el Mario Bros que va caminando y va quitando los obstáculos, se los va comiendo, qué sé yo, y va avanzando de nivel. Así nosotros tenemos que avanzar de nivel, de crecimiento y de evolución. Gracias a Dios por los problemas que nos ayudan a crecer si actuamos con sabiduría, en amor y en luz. Así. Proverbios 27.3 estamos hablando de estos consejos, dice, pesada es la piedra, pesada es la arena, pero más pesada es la ira del necio. Y aquí ya entra otra palabra, necio. Es decir que una persona que reacciona es un necio, necia. ¿Te has topado con alguien así? No, 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 no digas eso tú nada más. Necio. ¿Qué dice un necio? Fíjate, me impacta lo que dice, dice, ignorante, imprudente, terco, obstinado, bestia, estúpido, ya, párale, ¿no? Necio. ¡No seas un necio! Bueno, lo voy a repetir porque, ¿cómo dijo? A lo mejor te distraíste ahorita, espérate. A lo mejor vas manejando, este es un podcast. Ahí te va. ¿Qué es un necio? Ignorante, imprudente, terco, obstinado, bestia, estúpido, y, bajan. Yo no quiero ser necio. No, 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 no. Pero a veces actuamos como necios ante las situaciones de la vida, ante las relaciones. Por eso, el manejar conflictos, ¿sí? Algo que ayuda a empoderar y fortalecer a las parejas es aprender a manejar los conflictos. ¿Ok? El conflicto es nuestro aliado para crecer y evolucionar. Porque la pareja cuando sabe por qué son pareja es porque son equipo. Pero ahorita no es el tema de parejas. ¿Te interesa que maneje yo más temas de pareja? Hazmelo saber, por favor, ya sea que me mandes un correo o que comentarios aquí abajo en el YouTube Ernesto Rosas 111. Así me encuentras arroba en YouTube arroba Ernesto Rosas 111. Bien o ahí mándame un correo Ernesto ARD arroba gmail.com Entonces, pues estamos hablando de todo esto que habla del enojo la ira pero el enojo pues es el enojo es como el comienzo ¿no? Una molestia un pesar te enfurece te irrita pero ya pasar al segundo grado que es la ira pues ya es cuando se perdió totalmente el control. Quiero mencionarte algunos otros versículos de la Biblia que creo que sí hay que ponerles atención a estos consejos Eclesiastes 7.9 ahorita no voy a hablar quién escribió si sí o no no vamos a hablar el consejo que creo que sí y pienso que sí nos ayuda Eclesiastes 7.9 dice no dejes no te dejes llevar por el enojo que sólo abriga el corazón del necio otra vez sale aquí el necio yo no quiero ser necio y tú pues tampoco ¿verdad? no yo no quiero estar ahí Eclesiastes 11.10 dice aleja de tu corazón o sea de lo más profundo de tu ser de tu alma el enojo y echa fuera de tu ser la maldad acuérdate que la maldad es ausencia de bondad ausencia de amor entonces saca de tu ser la maldad yo te decía que la cuál es la raíz de la maldad el miedo la oscuridad el miedo es oscuridad entonces dice aquí porque confiar en la juventud y en la flor de la vida es absurdo o sea aquí tu confianza primaria la más importante es la confianza en el creador proverbio 22 24 al 25 dice no te hagas amigo de gente violenta ni te juntes con los iracundos ¿por qué? porque te contagian esto se contagia entonces si tienes amigos amigas que son muy iracundos y son muy mal pero muy mal hablados por esa misma ira la sugerencia que da aquí dice aléjate no te hagas amigos puedes tener una amistad ahí una relación de compañeros pero no dejes que te contaminen porque el estar tanto tiempo con personas o pasar mucho tiempo con las personas que tú pasas más tiempo son personas que tienen una gran influencia en tu vida y el salmo 37 8 dice refrena tu enojo abandona la ira no te irrites pues esto conduce al mal la maldad hacer acciones que no tienen amor que no tienen luz de ahí por eso cuando una persona hace acciones que no tienen amor y luz ¿por qué? ¿qué pasó? y aquí está la clave dice no refrenó el enojo o sea lo dejó que se expresara con todo no abandonó la ira la ira es cuando no tienes el control cuando hablábamos hace un momento por eso dice no te irrites pues esto conduce al mal yo sé que no es fácil mis queridos pero tenemos que hacerlo es la tarea a eso vinimos a resolver problemas ese es el camino está lleno de problemas pero eso no nos debe de desanimar al contrario si tenemos las herramientas para confrontar estas situaciones de la vida problemas o retos vamos a cambiar la palabra de problemas porque problemas hay problemas tienes razón vamos a cambiar por retos desafíos la vida está llena de retos y desafíos me gusta más que problemas corrijamos todo eso en lugar de problemas desafíos retos oportunidades entonces ¿qué son los problemas? aquí en este podcast le estamos dando una mejor dirección y eso como que nos cambia el panorama ¿qué es un problema? pues ya no vamos a decir problemas es un reto es un desafío y es una oportunidad ¿oportunidad para qué? para crecer oportunidad para poner en acción lo que sé hacer ¿eh? ¿y qué sabes hacer? eso es la información más comprensión más acción eso me da sabiduría saber qué hacer cómo hacerlo y cuándo hacerlo y con qué hacerlo eso es la sabiduría tiene sentido ya ¿verdad? bueno seguimos entonces el fruto de esa luz de nuestra vida en la Biblia le llama el fruto del espíritu pero un espíritu de luz un espíritu de amor es amor alegría paz paciencia amabilidad bondad fidelidad humildad dominio propio me tronó el dedo estaba yo aquí me tronó el dedo pero siento rico no pasa nada no pasa nada ok amor alegría paz paciencia amabilidad bondad fidelidad humildad y dominio propio esas son acciones de un espíritu de luz de un espíritu de amor oye Ernesto pero de repente como que fallo levántate y sigue adelante vuelve a intentar no te quedes ahí ¿quién no ha fallado en esta vida? mi mamá tuvo cáncer fase 3 la acaban de dar no sé si el término correcto sea dar de alta hace 3 semanas es decir le dijeron ya no tienes cáncer en tus estudios discúlpenme mi ignorancia porque no sé del tema y entras en una fase de remisión pero ya no tienes segunda vez que le da cáncer a mi mamá fase 3 expansivo y 5 doctores me la desahuciaron me dijeron sabes que tu jefa se desmayaba del dolor le probamos de todo chochos nos recurrimos a gotas de cana no, no sabes no podía los gritos del dolor eran horribles le decía que ella sentía como si su seno se lo estuvieran como con un alambre le estuvieran picando una cosa tremenda y yo compartí esto en una conferencia en alguna ocasión dije ¿saben qué? de hecho el día que me notificaron que mi mamá tenía cáncer me estaba subiendo yo al escenario y les dije ¿saben qué? yo en las conferencias hablo de mi mamá entonces si de pronto me quiebro pues no piensen que no lo he superado simplemente pues que mi mamá le da cáncer y ahí es muy viral el contenido se corre la voz todo el mundo mis seguidores después hubo una historia para agradecer por tantos mensajes una historia de 200 mil listas y cada que me paraba yo en una conferencia siempre me ofrecen no sabes cuando tú dices que tienes cáncer todo el mundo te ofrece los productos milagro yo lo viví por todas partes o sea yo me paraba yo cuántas cosas no nos ofrecían y estábamos en una convención de Inmunotech y todo el mundo que el doctor Pelayo y que el doctor Pelayo y todo el mundo se le cuadra yo no sabía que era tú que estábamos compañeros porque yo te vine al escenario tomaste la foto te pusiste la camisa el libro y ahí empezamos a compartir pero Fabi y a Juan Carlos y Turriago le mando un fuerte abrazo que me dijeron y quiero que sepas cómo estuvo esta situación creo que no te lo había compartido quisiéramos compartirte yo sé que te ofrecen todo pero quisiéramos compartirte esto que se lo tome tu mamá quisiéramos que se lo tome tu mamá yo lo agarro obviamente lo iba a guardar en un cingado cajón como lo hago con todo porque para que no te me ofendieran ustedes claro pero Juan Carlos me dice que la gran sinergia la hizo él me dijo Jorge para mí es mi socio es mi amigo tiene mucha credibilidad yo lo tomo es de adebera ser humano este producto le va a ayudar a tu mamá entonces le dije mamá te lo tomas se lo empezó a tomar mi jefa tú lo sabes la evidencia yo lo sé o sea yo no ando hablando por hablar mi mamá me dijo a mí arregla tus papeles yo me voy a morir se lo empieza a tomar cantidades usted tomaba mucho yo me acuerdo que muchos sobres así es todos es más el monocal se volvió famoso en la cuadra en la colonia porque todo el mundo decía no pues doña Cuca ya se la va a llevar la tía de las muchachas y es que le mandaron un producto y que su hijo Jorge y que entonces se volvió como que famoso yo dije ah cabrón pues si mi mamá me dijo arregla tus papeles por eso yo quería invitarte yo te decía quiero que vengas quiero que vengas la gente tiene que saberlo tienes que compartir esto porque hay gente parece que has impactado miles de personas pero para el nivel de las estadísticas de los cánceres que hay la gente no lo sabe yo no lo sabía particularmente o sea y así como yo yo soy una persona que estudia entonces quería compartirles a la audiencia para mí es un tema de hacer sinergia y me da mucho gusto que la gente lo pueda entender porque yo lo vi con mi mamá o sea yo lo vi con mi jefe a mí no me lo platicaron de decir se fue para arriba no mi mamá no deja el producto lo usa y lo usa y lo usa y le tiene una fe pero ya cuando empiezo a investigar más platico contigo con Fabi con tantos cuates no hombre los testimonios que tienen son enormes que levanten la mano pues no hay nadie dijera el relato de la Biblia ahí en los evangelios si alguien está libre de culpas que tire la primer piedra y dice que se empezaron a ir todos es lo mismo o sea está hablando quien de aquí no se ha equivocado quien de aquí pues no se ha resbalado pues todos hemos tenido alguna situación en la vida que nos ayuda a aprender para no volverlo a cometer esa es la situación que no lo volvamos a cometer porque si lo volvemos a hacer de que sirvió el aprendizaje está teniendo sentido esto espero que estemos aprendiendo juntos mis queridos mis amados porque de eso se trata bien que es más fuerte en ti los impulsos de esos malos deseos si de maldad o los impulsos o el deseo de hacer el bien acciones de luz acciones de bondad que es lo más fuerte porque hay casos de personas yo como consejero desde 1985 que he estado ayudando a personas ya ya ni sé cuántos años son me he topado que dice es que tengo el impulso de refrescársela de decirle de la maldad pero no es para condenar y estar juzgando pero la cuestión es esta todos en algún momento hemos tenido un impulso así y aún que hemos despertado en nuestra conciencia hay momentos que nos dan ganas de y las decimos las tripas se me enrollan somos humanos estamos aquí en este cuerpo costal de huesos que tiene su caducidad no sé cuántos años estaremos aquí en este plano los años que sean que estén ya programados pero vamos a caminar en luz todos esos años pero hay momentos en que como dicen la carne son los impulsos si que estamos todavía batallando en algunas áreas y quizás con alguna persona pero gracias a Dios por esa persona ¿por qué? porque es un santo instrumento que nos está ayudando a crecer nos está ayudando a evolucionar esos son los retos desafíos oportunidades ya no son problemas ay es que esa persona es un problema para mí no 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 ya no es un problema de aquí en adelante a partir de este podcast ya no es un problema es que mi esposa no tampoco es tu problema es tu reto tu desafío la oportunidad ¿para qué? para amarla oportunidad para hacer lo que sabes hacer con sabiduría con amor con luz es la oportunidad entonces todas esas personas que antes decíamos que teníamos o tenemos problemas porque así lo decíamos así se etiquetaba ahora son personas ¿sí? que merecen respeto pero son personas que tenemos que tenemos un desafío ahí tenemos un reto que conquistar ¿sí? una oportunidad para amar a esa persona y hacer acciones de luz con esa persona acciones de amor ¿tiene sentido? ok entonces mis amados pues esto es importante que nosotros lo estemos viendo entonces ¿qué es lo más fuerte en ti? ¿el lado oscuro o el lado de la luz? el lado oscuro siempre va a querer hacer la maldad ¿sí? la luz el amor va a querer hacer el bien ahora todo comienza con el pensamiento o sea ¿cuál es el fruto? ¿cuál es el fruto que yo hago? ¿cuáles son las acciones que estoy haciendo? todo comienza con el pensamiento el pensamiento es una vibración las emociones siguen al pensamiento por eso el pensamiento es importante ¿qué estoy pensando? cuando estoy a solas ¿qué pensamientos hay en mí? la vibración de las emociones es lo que va a atraer hacia nosotros a esas personas a esas situaciones que van a ser desafíos van a ser retos para crecer entonces esas situaciones van de acuerdo a lo que estás visualizando con tu pensamiento con tu imaginación y de acuerdo a tus creencias vas a percibir la situación luego lo vas a interpretar y esto te va a llevar a reaccionar o a actuar con sabiduría y en este podcast estamos hablando de actuar con sabiduría entonces por supuesto esto te va a llevar a una madurez cuando tú estás actuando en la luz con sabiduría acciones de luz de amor esto te va a ayudar a madurar y elevar tu vibración ¿sí? a una vibración más alta de luz y de amor y ahí te vas a encontrar personas te vas a encontrar no necesitas buscar te vas a encontrar personas que están vibrando en pensamiento en acciones de luz y de amor así ahí es donde se encuentran las parejas que pueden triunfar cuando están en la misma vibración si están en diferente vibración se pueden encontrar en otra situación y van a tratar de hacer una vida pero es un poco difícil ¿por qué? porque están vibrando no resuenan no están en la misma conexión de vibración entonces pues hasta aquí la vamos a dejar mis queridos este episodio de la el enojo segunda parte espero que sea de utilidad para ti y por favor aquí está abajo mi blog sígueme ahí en el blog tengo mucha información que puede ser de gran utilidad para ti en mi blog ernesto ard.blogspot.com en los este podcasts que estamos en ebox apple podcasts en amazon music en spotify en la descripción voy a poner en primer lugar el blog y entra al blog y vas a encontrar mucha información cursos en línea gratis que te pueden servir para tu crecimiento para aprender ahí hay pues hay una sección de espiritualidad y hay una sección de la biblia sin censura toda la información que está ahí tienes como para estudiar por lo menos cuatro o cinco años entonces y lo que se acumule porque seguimos agregando si vamos a agregar esta serie del enojo que estamos trabajando con juntos que estamos aprendiendo juntos y por favor ayúdame aquí en youtube en facebook donde esté este video pon tus comentarios que aprendiste en este episodio que es la segunda parte de enojo de cómo manejar el enojo que aprendiste o que recordaste acuérdate que aquí estamos aprendiendo juntos no vine a descubrir el hilo negro estamos aprendiendo juntos pues gracias por estar conmigo soy tu amigo Ernesto Rosas transmitiendo desde México para todas las naciones al infinito y más allá no olvides compartir si este episodio o los contenidos que tenemos si son de utilidad compártelos en tus redes sociales por favor y si estás en los podcasts por favor ayúdanos con las estrellitas las cinco estrellitas y tú lo besa bien para que llegue a más personas y si estás en youtube por favor ayúdanos suscríbete compártelo pon la campanita ponnos like entre más like haya pues el logaritmo yo no sé qué es eso pero el logaritmo de la inteligencia artificial lo empieza a recomendar a más personas y podamos llegar a más personas para poder dar ese beneficio y pues bueno mis queridos gracias si alguno de ustedes quiere saber más sobre las redes sociales que tenemos entra aquí por favor a ernestoard.blogspot.com y ahí vas a tener toda la información que necesites saber nos vemos en la próxima si el creador nos lo permite bendiciones nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima ¡Gracias!